A continuación vamos a hablar de integrales de línea Entonces una integral de línea es una integral que se calcula sobre una curva C Y vamos a tener tres tipos de integrales de línea Las integrales de línea que son con respecto a X Las integrales de línea que son con respecto a Y Y las integrales de línea que son con respecto a S Donde S se refiere a la longitud de arco Es decir, que si tenemos una curva en el espacio Entonces el S se refiere a la longitud del arco que va formando la curva Es decir, ahí vamos a tener curvas que son con respecto a X Con respecto a Y O integrales de línea que son con respecto a X, con respecto a Y Y integrales de línea que son con respecto a la longitud de la curva específicamente Ven que para calcular una integral de línea nos dice que Vamos a tener la integral sobre una curva C de una función F, X, Y Y cuando es con respecto a S Tenemos que primero parametrizar la curva Es decir, asignar un parámetro T a la curva X que dependa de T y Y que dependa de T Con T entre un valor A y B Y así sustituir una función El X por el parámetro, el Y por el parámetro Y luego multiplicar por X' cuadrado más Y' cuadrado entre raíz para el de S Para cuando es con respecto a X Multiplicamos solo por X' y cuando es con respecto a Y Multiplicamos solo por Y' Es la fórmula en la que se calculan las integrales de línea Entonces por ejemplo Nos piden evaluar las integrales de línea sobre la curva C de XY2 de X Y sobre la curva C de XY2 de Y Donde C es la parte de la parábola Y igual a X2 Entre 0,0 y 2,4 Vean que la forma más simple de parametrizar esa parábola Es decir que X sea T Y si X es T La Y sería T cuadrado Como la X es el parámetro T Eso nos dice que la T va a estar entre 0 y 4 Porque vean que dice que va desde el punto 0,0 hasta el punto 2,4 Es decir, lo que tenemos es una curva que es una parábola Pero solo la parte que va de 0,0 a 2,4 Entonces básicamente tenemos esa curva Que vamos a recorrer en este orden Porque empieza en 0,0 y va hasta 2,4 Y como le asignamos a X el parámetro T Vamos a tener que la X está entre 0 y 2 ¿Qué quiere decir? Que la integral de línea sobre la curva C de XY2 Va a ser igual a la integral de línea Como la T va de 0 a 2 Vamos a ponerla de 0 a 2 El X es T El Y a la 2 es T a la 2 Sería T a la 4 Y le ponemos la derivada de X Aquí es la que es con respecto a X Multiplicamos por la derivada de X Pero la derivada de X es 1 Entonces sería DT 1 por DT Es decir, básicamente tenemos la integral de 0 a 2 De T a la 5 DT Que eso sería hacer integral La T a la 6 sobre 6 Y evaluarlo en 2 Y en 0 Y eso sería, ahí calculamos el resultado que nos daría ¿Qué pasa si hago la integral sobre la curva C De XY2 Pero ahora de Y ¿Qué es lo que cambia? Bueno, el T va entre 0 y 2 El X es T El Y es T a la 2 A la 2 es T a la 4 Pero ahí se queda multiplicar por DY Entonces vean que si Y es T a la 2 DY Sería 2T DT Entonces el DY aquí sería 2T DT ¿No? Es decir Que nos queda la integral de 0 a 2 De 2T a la 6 De T Y por ahí calcularíamos esa integral Nada más Verdad que es una integral fácil de calcular Aquí nos piden la que es con respecto a S Pero vamos a plantearla para que vean lo que cambia Digamos que nos piden la integral sobre la curva C De XY2 De S Si nos piden de S Vean lo que dice Que tenemos que hacer Igual la integral de 0 a 2 El T va de 0 a 2 El X es T El Y es T a la 2 A la 2 es T a la 4 Pero debo multiplicar por Dice X' cuadrado Que es X La derivada de X es 1 La derivada de Y Dijimos que era 2T A la 2 Por DT Vean que eso nos daría La integral de 0 a 2 De T a la 5 Por la raíz de 4T cuadrado Más 1 ¿Verdad? Y esto habría que integrarla por el método de sustitución Pero en este caso solo lo voy a dejar ahí planteada Para que veamos como se plantean Y como se calculan las integrales de línea ¿Verdad? Esta es una integral de línea Que en realidad está formada por varias curvas Y si vean lo que nos dicen Calcular la integral sobre la curva C de X, Y de S Donde es la longitud de arco Y C es el contorno El rectángulo 3X más 2Y igual a 12 Recorrido una vez en el sentido contrario del reloj Entonces ese es el recorrido Nada más es para ver hacia donde nos vamos a mover Es decir Yo voy a dibujar ese rectángulo Ese rectángulo vamos a ver Lo que vamos a analizar es en los cuadrantes En el primer cuadrante En el primer cuadrante la X y la Y son positivas Quiere decir que el valor absoluto de 3X Más el valor absoluto de 2Y Igual a 12 Se convierte como las dos son positivas En 3X más 2Y igual a 12 Que si vemos Esta es una recta que interseca al eje X Si cambiamos la Y por 0 Nos daría el eje X lo corta en 4 Y el eje Y lo corta en 6 Entonces ahí tenemos la primer curva La vamos recorriendo en este sentido ¿Verdad? Pongámosle C1 a esa curva Cuando trabajamos en el segundo cuadrante La X es negativa Pero la Y es positiva Entonces quiere decir que la curva se convierte en Menos 3X más 2Y Porque la Y es positiva Igual a 12 Si nos fijamos Esa curva corta al eje Y en 6 Y al eje X en menos 4 Entonces vamos a tener que corta aquí en menos 4 ¿Verdad? Y la curva sería esta Estamos recorriéndola en este sentido A esa curva vamos a ponerle C2 En el tercer cuadrante Los dos ejes son negativos Es decir Se convierte en menos 3X menos 2Y igual a 12 Que eso significa que corta el eje X en menos 4 Y el eje Y en menos 6 Entonces la otra curva iría aquí Aquí a menos 6 ¿Verdad? Vamos recorriéndola en este sentido Y en el cuarto cuadrante El eje X es positivo 3X Y el eje Y es negativo Entonces nos ponemos ahí Menos 2Y Igual a 12 Si igualamos eso a 0 Si encontramos la interacción con el eje X Nos daría que corta el eje X en 4 Y el eje Y en menos 6 Entonces la otra curva sería esta Y va recorrida en este sentido Esta sería C3 Y esta sería C4 ¿Por qué es el sentido? Porque depende del parámetro que yo le asigne Voy a tener La dirección en la que voy ¿Verdad? ¿Cómo vamos a para identificar esa curva? Voy a hacer como ejemplo la curva C1 Ustedes van a hacer luego las demás La curva C1 Habíamos dicho que era Que es la que estaba en el primer cuadrante Es 3X Más 2Y Igual a 12 Lo que voy a hacer es despejar la Y Y voy a decir que Y es 12 Menos 3X ¿Verdad? Sobre 2 ¿Sí? Y voy a decir que la X es T ¿Verdad? Si la X es T Vean que Yo tengo que decir que la T Va a ir desde 4 Porque vean que Esta curva empieza cuando la X vale 4 Y donde termina La X vale 0 Entonces esta curva Está entre 4 y 0 Aunque esto sea en sentido contrario Tengo que ponerlo así Porque es en el sentido En el que voy Recorriendo la curva Si yo pongo de 0 a 4 Entonces voy recorriendo la curva Más bien en este sentido Y ese no es el sentido Que me están pidiendo Porque hice contrario Al sentido del reloj Entonces La integral era La integral sobre la curva C De XY de S Es la integral sobre la curva C Vamos a poner I1 a esa Porque es la primera integral Hay que hacerlo con C2 Con C3 La integral sobre la curva C De XY de S De XY de S Que según lo que tenemos Eso sería la integral De 4 a 0 De X que es T Por Y que es 12 menos 3X Sobre 2 Y el de S Recordemos que es X' al cuadrado Que sería 1 La derivada de X es 1 1 Más Y' al cuadrado Que la derivada de Y Sería menos 3 medios Al cuadrado Porque el Y Para nosotros Es 12 menos 3T Sobre 2 Aquí le puse X y era T Entonces aquí es menos 3 medios Al derivar esto Nos daría menos 3 medios Es decir Vean que nos está quedando Este Esta La integral de 4 a 0 De Aquí quedaría 12T Menos 3T a la 2 ¿Verdad? Y aquí esto nos daría Vamos a ver Esto elevado al cuadrado 9 cuartos Más 1 Son 13 cuartos Y este 2 Sería 13 Octavos Lo que me queda aquí afuera Y de T Y luego al integrar eso Que es una integral simple Nos va a dar el valor De nuestra integral de línea Para C1 Para C2 ¿Qué hago? Hago lo mismo Pero con la curva C2 Para C3 Con la curva C3 Y para C4 Con la curva C4 Y tengo que ver El orden en el que tengo que ir Recurriendo por ahí Por ahí la curva ¿Verdad? Las integrales de línea Nos sirven para calcular La masa de un alambre Suponiendo que un alambre Es un Que tenemos un alambre Que es muy delgado Y que cuya densidad Está dada por la función Delta de XY Es decir La integral de línea Sobre la curva C De delta de XY Es Suponiendo que tenemos Una curva C ¿Verdad? Cualquiera Entonces yo voy a calcular La masa De ese alambre Que tiene esa forma De esa curva Cuya densidad del alambre Es Esa función Que tenemos ahí Es decir Vamos a plantear Este ejemplo Un alambre delgado Tiene la forma De media circunferencia De radio A La densidad lineal De masa En un punto P Es directamente Proporcional a la distancia De P A la recta Que pasa por los extremos De la alambre Entonces nos dicen Que es un media circunferencia Yo voy a plantearla Como es media circunferencia La voy a plantear De esta forma La voy a plantear aquí Porque me va a servir más ¿Verdad? Entonces Yo ya sé Cómo parametrizar Esta curva Ahorita la vamos a parametrizar Pero nos dice Que la densidad La densidad Es directamente proporcional Es decir Que no es directamente proporcional Es que hay una constante De proporcionalidad Que no conocemos Entonces yo le voy a poner K A la constante de proporcionalidad A la distancia De un punto P A la recta Que pasa por los extremos De la alambre Entonces si yo agarro Un punto P aquí Y saco su distancia A los puntos Que pasa por los extremos De la alambre Que en realidad Se refiere aquí Al eje X Esa distancia Ven que va a estar Dada por Y Entonces La densidad Es K por Y Esa sería La densidad De esa función Ahora ¿Cómo parametrizar La curva? Es una circunferencia De radio A Recuerden que una circunferencia De radio A Es X cuadrado Más Y cuadrado Igual a A cuadrado Pero recordemos Que se puede parametrizar Como X igual a A por cos de T Y Y igual a A por sen de T Que es la parametrización Usual De las circunferencias Y en este caso Nuestra T Está entre 0 Y pi Porque es media circunferencia De 0 Hasta pi Entonces vean que La masa Del alambre Dice que es la integral Sobre la curva C De la densidad Que la densidad De nosotros es K por Y Multiplicado por DS Por DS En este caso Entonces sería la integral Como el T Va de 0 a pi Era K por Y Aquí la densidad Era K por Y Por DS Entonces va a ir De 0 a pi De K por el Y Que para nosotros El Y es A por sen de T Por el DS Que es la raíz De X prima a cuadrado La derivada de X Es menos A por sen de T Al cuadrado Más la derivada de Y Que sería A por cos de T Al cuadrado Y aquí le ponemos de T Quiere decir que Nos va a quedar básicamente La integral de 0 a pi De K A por sen de T La raíz de A cuadrado Por sen cuadrado de T Más A cuadrado Por cos cuadrado de T Ven que si saco aquí El A al cuadrado Me queda sen cuadrado Más cos cuadrado Que equivale a 1 Es decir eso me queda Nada más la raíz de A cuadrado Que es A al final Tenemos una A que sale de aquí Esta otra A es A cuadrado Y la K que tenemos por ahí Entonces sale K Por A cuadrado Y me queda la integral De 0 a pi De sen de T De T Vamos a decir La integral de sen Recordemos que es menos cos Es K por A cuadrado Por cos de T Y hay que evaluarlo en pi Y en 0 Al evaluar en pi Me da menos 1 Entonces queda K por A cuadrado Y el evaluar en 0 da 1 Y se convierte en más Sería K por A cuadrado Es decir es 2K Por A cuadrado Es la masa Del alambre Es decir es 2K